No soy, no pobre soy, no te quieras ver Llévalo, que la nulia es un pasado y viva lo que soy No pobre soy, no te quieras ver A un chico tengo un centavo, por esperanza de donde voy No pobre soy, no te quieras ver En todo loco de siempre doy Porque soy lo que yo soy, lo que yo soy Cuando me doy, donde quieras te vuelvo Siempre al vivo, al vivo y me pide Saco la marca de la vez En todo loco hasta la muerte En todo loco de siempre doy No, 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 no No te quiera, amigo. Y lo que el cuerpo es la cuenta de amor y hace más que más a mí. Y soy marido y te deja verla. A lo que el cuerpo es la cuenta de amor y hace más que más a mí. Y soy marido y te deja verla. A lo que el cuerpo es la cuenta de amor y lo que el cuerpo es la cuenta de amor. Y soy marido y te deja verla. Y soy marido y te deja verla. Así lo que", eliminó el bodies. Y emitió la luz del состав. ¡Gracias! ¡Gracias!